Oh my God, que mujerón, le doy pa la uña, también pa el salón, la llevo a un concerto de Large O' Carrión. Después pa la cama, a moverse chapón. Oh my God, qué mujerón, le doy pa la uña, también pa el salón, la llevo a un concerto de Large O' Carrión. Después de la cama, moverse chapón. Después de la cama, moverse chapón. Mantraga, 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 mantraga Mantreva, 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 mantreva que quiere robó. Oh, 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 oh. Denota que en esto ya está entregó. Oh, 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 oh. Tengo un bolón dentro del pantalón, pa' que le hagamos mi gololo. Tengo un bolón dentro del pantalón, pa' que le hagamos mi gololo. Me di cuenta que tú estás soltera, estoy aquí pa' llenar tu cartera. Pero tiene que estar disponible pa' dame esa nalga cuando yo quiera. Imagínate tú y yo matando, y los jereis afuera brechando. Los que ellos andan fronteando, yo contigo lo ando ganando. Por eso yo te compro to, 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 to. Oh, my God, que el mujerón. Le doy pa' la uña también pa' salón. La llevo un concerto de Ladio Carrion. Después pa' la cama a moverse el chapón. Oh, my God, que el mujerón. Le doy pa' la uña también pa' salón. La llevo un concerto de Ladio Carrion. Después pa' la cama a moverse el chapón. Troll, a la grasa. No, es que Gabi está caliente, la última vez que me recortó, me salió un empeine. Este tipo sí es pa' lojos. Ay, mi madre, me va a matar. Ay, me va a matar Gabi.